vale estoy grabando que pasa chavales como estamos aquí en otro nuevo videito para el canal de youtube como siempre estamos otro día más como ha visto ya en el título las novedades semanales vale las novedades de la semana obviamente este vídeo lo traeré cuando haya contenido que normalmente suele ser cada dos semanas por eso es la semana pasada traje porque es que me tiene un evento que no vale para nada y tampoco es un vídeo dos minutos no pero esta vez si tenemos contenido empieza la nueva temporada primero que todo nos metemos aquí en rango y como habéis visto ha empezado una temporada la gente que estuvimos super andan no andan los cinco mil diamantes y no han bajado superestrella luego aquí tenemos también la skin de esta temporada que básicamente tiene que hacer más de jugados titular y haber ganado 10 partidas en todas las iso ya tenemos un montón de tiempo y os regala esta skin de sakuragi que bueno regalaron el sakuragi extender ahora os regalo una skin que quien no tiene skin de sakuragi pero bueno aquí tenéis una skin gratis fit to play vale vamos a ver qué más metido han metido bastantes cositas primero que todo ya esto lo sabréis pero bueno os lo digo acai as van vale han metido ya al gigante al gori según dice todo el mundo vale yo tampoco soy un experto pero al mejor pivo del juego vale según dice un montón de gente va a ser mejor pivo del juego sagura guía van está llorando ahora mismo en su casa pero habrá que verlo no hasta que no lo veamos aquí en europa tampoco podemos vamos a verlo no voy a hablar de las habilidades porque tampoco que la conozca mucho tendría que informar mitad algún día otra en la guía si puede edad y bueno la verdad que tiene pinta es una bestia sinceramente luego los vídeos que he visto está en asia es una bestia vale o sea la gente que quiera espiarle espiarse acá y seguramente sea el mejor pido del juego vale no vaya equivocas pillando acá pero bueno vamos a ver también una cosa en la tienda que lo he visto y me queda un poquito de piedra no aquí también 20 las cañas para comprar acá y el problema 520 diamantes 520 diamantes cada tarjeta de acá y o sea esto ya se nos está yendo a las manos o sea 400 por cada van ya un precio bastante alto porque reunir 400 diamantes en una semana no es fácil de hecho no se suele reunir a no ser que tenga algo comprado 500 o sea es casi el doble de por ejemplo nango vale que ahora estaré molando también pero es una locura el precio vale pero bueno la gente eso quiera pillar pues a que sepa que va a tener que gastar muchos diamantes pero mucho diamante vale que más básicamente la gente que queráis comprar o acá y os recomiendo gastar los diamantes esto vale y luego aparte comprar o el paquete de 400 porque porque sale bien o sea sale 100 buchas más barato vale ahora vamos al evento o el evento de acá y que es este igual del polo aquí donde se consigue acá y va a ser muy caro spoiler va a ser muy muy caro pero bueno la gente hay gente que tiene pasta y se la quiere gastar no con lo cual también informó de esto un poquito no también mi termina mi trabajo y pues no se ha hablado mi deber no quiera llamarlo básicamente como se consigue y también en la tercera ronda la primera os darían esto vaciando digamos el estanque os darían esto simplemente un icono básicamente luego de que os darían tarjetas que bueno sin más y luego aquí ya la ronda 3 os darían acá y normalmente son 80 la primera ronda esto creo que se puede ver o no se puede ver puede que no se vea no no se ve pero en la siguiente ronda puede ser más o pueden ser menos vale esto no se sabe a no ser que lo vacíes porque no siempre son 80 vale además hay gente que se piensa que son 80 tú básicamente para conseguirlo simplemente tenéis que tirar y tirar y tirar y tirar hasta que vaciáis el estanque o u os toca el premio el premio grande que sería este de aquí esta ronda y pasaréis a la siguiente ronda así hasta la tercera ronda tercera ronda donde se consigue en la calle a van va a ser muy caro vale después le va a ser muy muy caro pero bueno la gente se lo quiera comprar está el evento así es como se consigue y bueno hay más cositas otra otra cosa que esto por ejemplo me ha hecho ilusión la verdad que esto me ha hecho ilusión yo como jugador de pivo y bueno vamos aquí en mi cuenta de pivo obviamente no en esta vamos aquí en han metido a nango han metido por fin a nango ya se sabía ya está borrando para él porque sabía que le iban a meter hoy porque porque tocaba lleva mucho tiempo sin estar ya va casi un mes sin sin aparecer aquí es donde se consigue a nango vale gente no en el caje de manual ni nada aquí simplemente conseguí el cristal legendario este de aquí como ya sabéis como tengo un montón de vídeos explicando cómo se consigue simplemente tirando 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 hasta que te toca y luego la de aquí a pulsa para cajear y no está nango aquí vale el libro este de nango el libro lo que tenéis que comprar esto de aquí canjear el cristal y tenéis a nango spoiler en mi cuenta de pivo me lo he comprado vale tenía un montón de diamantes que tiene cristal y pues me lo he comprado traeré guía de nango y gameplay de nango vale esta semana seguramente es decir yo esta semana traeré tanto gameplay como guía de nango vale me mola un montón persona que recomiendo mucho por la gente que está dudando y tal lo recomiendo mucho con muy buen pivo a mí me gusta muchísimo y el pivo más parecido en todo gameplay asegurado para vale dicho esto vamos a mirar los eventos vale empezamos por este básicamente esto pues bueno te da una tarjeta de de acá y aquí puede añadir cualquier cosa imaginaos ponemos esto por ejemplo son 275 cupones a ver en la tienda está a 385 la gente quiere gastarse la pasta vuelvo a decir pues si renta no pillarse esto renta el diario si la gente que tengáis parte y que gastaron todo en la caja van esto es la mejor forma de comprar tarjeta vale esta es la manera más eficiente no porque el otro te vale 4 casi 400 por lo cual por 275 tiene una tarjeta bueno sin más no esto tampoco hay que hacer mucho caso la verdad selección del viento una lo mismo todo son tonterías recarga los típicos por recargarse la causa esto sigue igual esto también sigue igual regalo infinito esto básicamente que no lo recomiendo la verdad yo no me gastaría el dinero en el materiales porque al final está sobrando llega momento que te sobra esto básicamente son las tarjetas tan animadas no está mal precio la verdad pueden poner un montón pero es que luego tampoco te dan gran beneficio la verdad de este animal aunque esto por ejemplo sea rentable se alguien quiere gastarse en animada y quieres tratar más su cuenta pues bueno la verdad que por este precio no está tan mal seguimos prevención vale esto sigue lo mismo esto se va se va básicamente mañana esto sigue también igual que se va mañana recordar caja la recompensa feliz navidad feliz navidad gente ya se acerca la facha navideña y bueno el juego no nos dice que feliz navidad esto me ha decisionado mucho sinceramente vale esto simplemente hacer cosas en plan jugar bueno conseguir cosas básicamente no cada día y está y aquí está en el canje aquí os dan 5 esto está muy bien vale para la gente que se haya pillado acá y hoy si quiere pilla acá y os recomiendo que pilléis estos 100% o esto vale que son las cañas para el evento bueno la gente que carácter acá ya os van pues bueno este evento no estamos para nosotros la verdad pero yo por ejemplo que no me lo voy a comprar pues me parece un poquito me luego esto está y el icono y el retrato pero que esto ya la navidad pasada del año pasado ya no lo dieron con lo cual está repetido yo ya tengo las dos así que esto no vale para nada luego esto sinceramente basura la verdad o sea puede cambiar los montón yo creo que esto es lo que va a caja que es todo el mundo que no quiere estar acá y bueno os dan cosas pero es que lo que os da no merece la pena sinceramente este evento alguna misa este evento una mierda yo lo siento mucho este podría ser más positivo pero a no ser que queráis comprar acá y entonces si es un evento decente a una mierda sinceramente feliz navidad feliz navidad para su muñetera madre no bueno siguiente vamos con la prueba de pilates está lo típico que ponen toda la semana toda semana que saca un nuevo personaje básicamente por usar ese personaje el plan acá que van por ejemplo a los 20 puntos 5 rebotes diariamente vale y esto pues bueno la gente que tenga acá que van o puede hacerlo también hay un truquito vale que acá guía para no lo han dado gratis de prueba vale y esto lo podría hacer en donde era en uno para uno creo que es y en uno contra uno está gratis a que va o en dos contra dos en tres contra tres normal vale que no arranque y ahí lo podéis usar y conseguir estas cosas diariamente y bueno os dan recompensa a mí que me da mucho palo la verdad pero bueno en uno para uno o en dos para dos sabéis que podéis farmar esto pone la calle de prueba no que os dan en la calle de prueba para el regalo diario de navidad esto sinceramente no sé lo que es pero tan diariamente un paquetito que a ver caña water polo obtener una de las siguientes para mí de tarjeta de entrenamiento por la verdad que tampoco más sin más ahora lo abriremos pero una baja baja basura la verdad de evento de navidad la madre me parió pena la madre me parió bueno mira aquí tenéis como una especie de evento de este como el campo esto como esto de aquí donde está como esto de aquí vale desde hace agua si veis prácticamente es igual es literalmente igual pero en este caso no han puesto el mes vale no han puesto mes simplemente ha puesto un desafío de no sé qué porque está recortado recompensa desafío no sé qué y desafío actividad creo que aquí lo pone y básicamente voy a conseguir a fukuda al extender totalmente gratis es un personaje muy top pero muy muy top juntas hacia agua la verdad que aquí chapó dentro que cae entre camillas por dena porque son personas muy top y yo lo dan gratis vale son personas muy muy top y como están dando gratis yo ya lo tengo con agua esto pues me da igual no así que tampoco es mucho creo que no sé si canjeando esto te dan cinco tarjetas o es solamente el libro la verdad que no lo sé pero bueno si necesitas y si caray a fukuda extender o cari tenero por lo que sea esto por el momento lo dan gratis y luego quitar hay una skin de fukuda que está aquí no me acuerdo si estaba la verdad creo que nunca he visto pero puede ser que sí que estuviese antes una skin gratis de fukuda y la verdad que chapó también las cosas como son la gente que tenga fukuda y que no tenga el king pues hay que tener una skin totalmente gratis por simplemente jugar no bueno no está tan mal la verdad las cosas como son yo por ejemplo tengo ya dos esquinas de fukuda y no me sirve no y tengo el extender casi al 100% y tampoco me sirve pero para la gente más free to play para gente bueno free to play en el free to play también lo podéis tener estas dos cosas pero bueno me entendéis no para la gente que lleva menos tiempo o que no quiere comprarse a fukuda es buen momento la verdad que os lo regalan simplemente por jugar esto lo mismo materiales siempre vale yo me pillaré la runa imagino las tarjetas estas pero bueno al fin y al cabo puedes comprar prácticamente todo así que tampoco hay mucho drama como se consiguen esta monedita vale esta monedita que os pide aquí en desafío actividad simplemente pues igual ganan ganando partidos ganan partidos igualados disputan partidos consiguen un mvp más notas puntos estos son semanas estos son buenos semanales no o sí sí creo o totales que no sé si estos son semanales o totales pero bueno esta de aquí para arriba son diarias vale esto lo tenéis que hacer diariamente y básicamente os dan pues bueno moneditas y luego la gastáis aquí ya cada uno lo que quiera comprarse y aquí pues no hay nada nuevo en casa en manual no hay nada nuevo que sepa no el último personaje fue guillota que ha traído mucho gameplay de guillota de hecho me subí a guillota y tal con lo cual más que bien y pues ya estaría por el vídeo de hoy la verdad creo que ya hablo de todo creo que no se ha olvidado nada y pues bueno pues deseo muchas felices fiestas a todos estamos 22 aunque obviamente traeré más vídeos y lo volveré a repetir pero bueno por si acaso yo lo voy diciendo felices fiestas a todos ya la pasé con la familia y mola mucho la navidad la verdad a mí me encanta aunque dena no opinen lo mismo pero bueno ya os digo traeré un guía de de nango traeré gameplay de nango y traeré la tiendi dentro de no mucho también ya mismo se acaba el mes y de hecho se acaba el año y os traeré también vuestra tiendi dicho esto me despido ya sabéis tengo twitch estoy ahí casi todos los días a partir a las nueve de la noche tengo el disco y tal todo en la descripción podéis pasar por ahí y pues me podéis decir lo que quieras me podéis saludar o me podéis preguntar lo que queráis así que esto es todo por mi parte nos vemos en el próximo capítulo gente hasta ahora